Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Ah, desde arriba. Listos. Uno, dos, tres.